Valentín, conocido como San Valentín, se refiere a uno de los tres santos mártires romanos de existencia discutida que vivieron en la antigua Roma. Sin embargo, poco se sabe sobre la vida de estos tres hombres. Muchas de las leyendas que los rodean actualmente fueron probablemente inventadas durante la Edad Media en Francia e Inglaterra, cuando el día festivo de 14 de febrero empezó a ser asociado con el amor, a raíz de la historia de San Valentín, quien habría sido ejecutado un 14 de febrero al no querer renunciar al cristianismo y haber cazado a soldados en secreto después de que el matrimonio de soldados profesionales fuera prohibido por el emperador Claudio II. Otra leyenda dice que es patrono de los enamorados porque su fiesta coincide con el momento del año en que los pájaros empiezan a emparejarse. La fiesta de San Valentín fue declarada por primera vez alrededor del año 498 por el Papa Gelasio I. En 2014, el Papa Francisco decidió participar de la celebración de San Valentín en un intento por devolverle el sentido religioso a esta festividad. Aunque San Valentín sigue siendo reconocido como verdadero santo de la iglesia, muy poco se sabe de seguro sobre su vida, fuera del hecho de su martirio. No te pierdas nuestro programa Senderos de Fe, este domingo 21 de febrero a las 8 de la noche, solo por FeTV, totalmente bueno.